La campaña de vacunación contra la gripe para la población en general ha comenzado hoy en la antigua biblioteca, donde numerosas personas se han acercado para vacunarse. Esta campaña ha cobrado especial relevancia este año por la situación sanitaria, ya que los síntomas de la gripe y la COVID-19 son similares y se pueden confundir. El objetivo es evitar el contagio y las complicaciones de enfermedades comunes. Es súper importante el tema de la gripe a los pacientes más frágiles, a los que más afectan, los mayores, pero también hay muchos menores que se aconsejan. Y hemos aprovechado también hacer una campaña un poco más extensiva por el tema que tenemos la pandemia con el COVID, que los síntomas, como tú bien dices, son muy parecidos, intentar prevenir todo lo que podamos. Y estamos aquí todo el día para administrar la vacuna a la mayor población posible. La campaña de vacunación de la gripe continuará en el centro de salud. A partir de ahora se puede solicitar cita a través de Clic Salud, la app Salud Responde, o llamando al teléfono del centro. Los interesados tienen a su disposición una agenda específica y la garantía de que hay dosis para todos los usuarios y de que se guardan todas las medidas de seguridad. Eso pedimos, que los ciudadanos y ciudadanas mantengan su distancia de seguridad y paciencia, que va a haber vacuna para todos y si no hay, luego siguen en el centro de salud, pueden pedir su cita a través del teléfono, a través del Clic Salud y se pondrá la vacuna lo antes posible. Hoy han acudido a vacunarse contra la gripe las personas menores de 65 años y las mayores que quedaron sin recibir la vacuna durante las dos semanas habilitadas para este sector de la población, todos con la intención de prevenir algún tipo de complicación de su estado de salud o en el de su entorno más cercano. Yo nunca me he puesto la vacuna, este año es la primera vez, pero no me fío, como está la cosilla, como está, con esto del coronavirus, pues digo, bueno, pues mejor prevenir por un resfriadillo, cualquier cosilla de esas, que vayamos a confundir una cosa con la otra. Es la primera vez que me vacuno y yo estoy muy bien, pero mi marido está un poco mal y entonces me han dicho que me la ponga.